Y hoy continuamos con la generación del 27 y entramos en la vida, el drama, la obra y los sueños de Miguel Hernández. La vez pasada estábamos hablando de la generación del 27 y estábamos hablando como esta es una generación de poetas que hay en torno a una reunión que se hizo en 1927 para rendir homenaje a Luis de Góngora y Argote, uno de los grandes del siglo de oro, el de ríase la gente, el de traten de otros del gobierno del mundo y sus monarquías mientras gobiernan mis días, mantequillas y pan tierno. Cuando se le hace homenaje a este tipo que además fue de los grandes innovadores del lenguaje, la gente que le está haciendo el homenaje se reconoce y se acuña a sí misma como una generación literaria, porque ahí están todos los duros. En esa reunión y en ese momento histórico están Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel Hernández, está Cernuda, Luis Cernuda, está Pedro Salinas, está Jorge Guillem, está Vicente Alessandri, está toda una generación de poetas que va a dar todo un nuevo espectro a España. Ellos se juntan en el tiempo histórico con la gente del 98, la gente del 98 pues se había acuñado como generación en 1898 a partir de la derrota de las últimas colonias de España cuando se acaba, cuando pierden Puerto Rico, Cuba y Filipinas y quedan para pagar e irse. En ese momento se acuña a la generación del 98, esa y la del 27 se van a encontrar en un tiempo histórico común que va a ser este periodo que va a conducir a la guerra civil española. Entonces unos vienen de muy atrás que son Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Sorín y también Juan Ramón Jiménez, el de Platero y yo, este el hermoso, el magnífico, ese también es del 98. Entonces esta gente del 98, Ramón del Valle en clan, todos estos personajes se van a encontrar en el tiempo con los del 27, los del 27 son los pollos, los otros ya llevan rato haciendo poesía y pensando a España. La generación del 98 la piensa, la analiza, le da vueltas, la describe, muestra su abulia, toda su frustración, su profunda frustración histórica. Eso es el ánimo de la generación del 98, pero la del 27 también le duele a España, pero le va a doler en las entrañas porque esa sí se va a ver atravesada por toda la guerra civil. Porque los del 98 ya están muriendo cuando llega la era de la guerra civil y casi todos van a morir de una u otra manera alrededor de esos sucesos. Pero los del 27 son pollos, van a tomar más adelante, esta gente va a tomar directamente partido en la guerra, se van a enlistar en las filas republicanas, Miguel Hernández será del quinto regimiento, Rafael Alberti también. Entonces, digamos, ellos van a llegar a puntos de verdadera polarización en lo que va a ser el conflicto de la guerra civil española. Por eso se les va a recordar muchísimo. Entonces, esta generación van a ser las voces y los versos de España ante el mundo. La presencia de estas dos generaciones y de un tipo intermedio que no es de la una ni es de la otra, pero es de ambas, que es también un maravilloso, que es León Felipe, que es el de vencidos, el de por la manchega llanura, se vuelve a ver la figura de Don Quijote pasar, hasta que la pasábamos tanto en la época del Quijote, ese es León Felipe. Este tipo va a ser el poeta del exilio. Cuando toda esta gente, la que sobrevivió, pase el resto de la vida tratando de volver a España, el dolor de ese exilio va a estar en la pluma de León Felipe. Entonces, el que esta gente tan magnífica haya existido en este tiempo histórico, el que sea el mismo tiempo en que están pintando Joan Miró, Pablo Picasso, Dalí, va a hacer que el mundo intelectual de España en esta época sea uno de los más ricos en toda la historia de esa nación y es un patrimonio universal lo que pasó en ese momento en España. Entonces, las voces y las imágenes de la guerra civil española van a resonar el resto del siglo XX por la proliferación de genios, artistas, poetas, que en ese momento habitaban a España y su adhesión a la causa republicana. Entonces, lo que vamos a ver y estamos haciendo en este momento en el relato es la versión poética, la versión de los artistas, de lo que va a ser la guerra civil española y después, cuando hayamos recorrido la sensibilidad y toda la pasión y la mirada de estos artistas, después vamos a hacer la versión histórica y la versión política de la guerra, o sea, qué fue y quiénes contra quiénes. Pero esta, digamos, esta versión, la que van a ser los poetas, es la que el mundo va a conocer. Es a partir de aquí que todo el romanticismo que la guerra civil española y la derrota de la república van a producir en las siguientes generaciones del siglo XX. Entonces, son ellos, porque aparte de ellos, aparte de la generación del 27, hay otro combo de amigos de estos, que son los que permanentemente van a estar en torno al conflicto y con ellos y se van a solidarizar con ellos y también son unos duros. Entonces, alrededor de esto, Pablo Neruda va a escribir España en el corazón y va a inmortalizar toda la gesta de lo que va a pasar con la guerra civil española en ese libro de poemas. Y César Vallejo, peruano, uno de los hombres más líricos, más tristes, más profundos y más bellos que puede haber, escribe con una tragedia en el alma, España, aparta de mí este cáliz. Y ni más ni menos que Ernest Hemingway escribe alrededor de la guerra civil española por quien doblan las campanas, que va a ser llevada al cine con Gary Cooper y con Ingrid Berman. Y va a estar ella toda bonita, así con su pelito corto, en el frente de batalla, allí detrás de las filas y todo eso. Entonces, va a haber esas, digamos, las novelas George Orwell, el de la rebelión en la granja y el de 1984. Este hombre, que va a ser tan lúcido en materia de totalitarismos, va a pelear en la guerra civil española y va a partir de la guerra civil española, el tipo va a escribir el homenaje a Cataluña, que fue donde él peleó. Entonces, están todos estos personajes que van llegando allá y que van a entrar directamente en el conflicto. Y por esa razón, este conflicto va a tener esa resonancia. Ligado a él va a estar Octavio Paz, John Dos Pasos, que es otro de los grandes de la literatura norteamericana en su estilo más crítico y desesperanzador. Ernest Hemingway, Henrik Mann, que es el hijo de Thomas Mann, bueno, y todos estos, aparte de Tolstoy, todos se van a meter con esta guerra. Einstein va a escribir cartas apoyándolos a ellos. Román Roland va a escribir cartas también apoyándolos a ellos. Entonces, todo el mundo va a estar metido de una u otra manera en esto y van a estar metidos todos los grandes artistas del siglo XX. Entonces, por eso, por la cantidad de voces de los artistas, por España en el corazón, por la parta de Mieste Calis, por todas las cosas que están pasando alrededor de este conflicto y por la producción literaria que los españoles de suyo, sin ayuda de nadie más, tenían porque un país que tenga en un margen de una sola vida una generación como la del 98 y una como la del 27, está produciendo un nivel de grandeza literaria impresionante. Entonces, por estos poetas y por toda la gente que los acompañó, la guerra civil española va a recorrer todos los confines de la tierra y todo el mundo va a saber de esto. Y después, súmele a los tres años de la guerra civil española, 38 de exilio, vienen después los 40 años de franquismo y la mayoría de la gente va a huir. Después va a haber un millón de exilados y ese millón de exilados llevará estos versos y estas canciones por el mundo entero y todos los rincones de la tierra recibirán a los republicanos refugiados, huyendo de esa España en llamas. Entonces, todo esto va a hacer que la imagen poética de la guerra civil española sea la más presente y la que más haya perdurado. El arte logra sobrevivir mucho más allá de la historia. Hace mucho, mucho tiempo que esta guerra ya pasó. Las heridas hasta ahora están sonando, pero las voces de los poetas y los rostros y la expresión del horror del Guernica sobrevivieron a todos los hechos de esta guerra y es lo que la gente identificó y lo que la gente relacionó con lo que había pasado en la guerra. Por eso estos poetas son absolutos protagonistas de todo lo que pasó y su sentido, su subjetividad, su pasión y su sensibilidad nos ilustran el pensamiento de un tiempo en que las cosas eran de vida o muerte, en que las utopías eran la manera de relacionarse con la vida. Sin las pasiones, no es comprensible este conflicto de ninguna manera porque una de sus más grandes tragedias es como el tejido de pasiones más entrelazado y más fuerte. La credibilidad, digamos, no son tiempos escépticos estos ya aquí. Cuando esto se pone como se va a poner, son tiempos viscerales y la gente va a creer hasta la médula de los huesos. Desde el profundo escepticismo desde el cual hoy contemplamos las épocas anteriores es casi inconcebible imaginar que hubo una época tan apasionada como esta en que vivieron estos poetas. Pero así fue y el que no pueda imaginar la pasión no puede entender esta historia porque esta historia está escrita con las tripas de los poetas. Y de los poetas más hermosos y legendarios es Miguel Hernández. La vez pasada habíamos visto la grandeza y la tragedia de Federico García Lorca. Habíamos pasado un poquito por Alberti y estábamos hablando de Hernández. Ahora empezamos a hablar de Miguel Hernández. Miguel Hernández nace en Orihuela, Alicante, en la provincia de Alicante. Nace en 1910. Es un pastor de cabras. Eso suena muy poético, pero resulta que para un papá pastor tener un hijo poeta es una embarrada. Mejor dicho, eso se consideraba poco viril. Entonces a este le cascaban cada vez que hacía versos. Era muy difícil, era contra la marea. El perseverar en el verso en un mundo totalmente rural y aislado como el de Orihuela en esa época. Siendo él un hombre recio, destinado a las cabras. Y se la pasaba, era... Cada ratito se escapaba para ir a escribir versos. Y eso le parecía al papá gravísimo. Hasta que el tipo logra hacer la ruptura con su destino de pastor. Y logra llegar a Madrid, que es donde se lanzan los poetas. Entonces, hay alrededor de él una serie de figuras. Él va a estudiar en Orihuela. Y en Orihuela también, y en Jaén, él va a conocer después a una mujer que se llama Josefina Manresa, que es el amor de su vida. Ella es la persona que él va a adorar siempre. Y con ella es que él más adelante va a tener ese hijo que va a morir. Y es en ese momento cuando él sabe que el niño está muriendo y ella está en una situación tan terrible que escribe la nana de las cebollas. Entonces, la nana de las cebollas es la expresión de la tragedia de Miguel Hernández al saber que su amor está en una condición de hambre que solamente puede comer cebollas. Y que el niño también está en una situación muy difícil porque ya vendrán después tiempos muy difíciles. Entonces, este personaje, Miguel Hernández, con esa profunda sensibilidad, él tiene un amigo que es Ramón Cigé. Y Ramón Cigé es el que le ayuda a publicar los versos. Es el compadre de él, es la llavería de él. Es el personaje que lo va a impulsar, que le va a dar todo el aliento literario, que le va a dar el sentido de la propia valía porque los versos de Miguel Hernández, desde muy temprano, eran una maravilla. El tipo es un poeta nato de esa gente que la mandaron con el don de la poesía donde quiera que esté, entre las cabras, en la montaña. Este tipo es un poeta de marca mayor desde que nació. Y cuando se dan cuenta que este tipo es un monstruo de la poesía, pues nadie se imagina que puede decir porque esto es un pueblo, mire, lo que era Ahoriguel en esa época, eso no quedaba pues en ninguna parte. Y este personaje con ese talento poético tan impresionante. Entonces, hasta que Ramón Cigé es uno de los tipos que lo va a ayudar a creer en su propio verso. Y lo va a ayudar cuando él llega a Madrid y cuando va a su primera entrevista con Conchita de Albornoz y con todo eso, para hacerse conocer en el mundo madrileño. La primera vez no le va muy bien, pero él lo va a volver a intentar una y otra vez. Y todo esto, hasta que se encuentre finalmente en un homenaje con Gabriel Miró, se va a empezar a encontrar con la generación. Y luego ya se van a encontrar con los del 27 y va a ser reconocido como un integrante de primera línea de la generación del 27. Pero eso pasa un rato antes de que le crean porque viene muy del campo, muy, muy de las regiones más apartadas este hombre y hasta que se dan cuenta que su producción es impecable. Entonces, Ramón Cigé es el hilo conductor de la historia de la obra poética de Miguel Hernández, el que lo está apoyando todo el tiempo, su llave desde su pueblo, es el hombre que junto a él está todo el tiempo. De pronto, sin previo aviso como pasan estas cosas, sin saber cómo ni de qué manera, de repente va a morir Ramón Cigé. Y la muerte de Ramón Cigé le va a producir un impacto emocional terrible a Miguel Hernández, devastador, porque esa era su llave. Y el dolor que Miguel Hernández va a sentir por la muerte de Ramón Cigé se va a traducir en elegida. De Norigüela, su pueblo y el mío, se me ha muerto como del rayo Ramón Cigé a quien tanto quería. Yo quiero ser llorando el hortelano. Miguel Hernández, con esta sensibilidad que estamos viendo, va atravesando las épocas de España. Primero se va a conocer con toda la generación de poetas. Van a empezar a producir juntos. Van a empezar a desarrollar esta... Digamos, el haberse encontrado todos estos poetas hace que su genio se multiplique y se convierta en un gran arcoíris poético y literario que es el que va a vivir España en ese tiempo cuando se asoma al ojo del huracán, cuando se está... ya se está cirniendo la tragedia. Entonces ya, digamos, unos tiempos de la República. Los tiempos de la República son de 1931 a 1936, que es en el 31 es cuando ganan las elecciones y en el 36 es cuando el 18 de julio se produce el levantamiento de las tropas que vienen de Marruecos que es lo que da origen a la guerra civil después del asesinato de José Carlos Bosatelo, un diputado conservador nacionalista. Pero bueno, eso es lo que lo vamos a ver después. Ahora es el mundo visto por los poetas y cómo ellos se van a ver involucrados en esto y cómo el haber estado allí metidos hace que todos reconozcan a través de sus voces lo que pasó en España. Es la narración poética del conflicto. Entonces, este hombre se vuelve una generación literaria importante con todos los duros de la época y después cuando están en la proclama estalla la guerra civil. Cuando la guerra civil va a estallar todo ese verso lírico y hermoso que esta gente había dado toda esa cantidad de preciosura cuando habían descrito los paisajes cuando habían descrito el amor cuando habían descrito la vida se va a ver enfrentada a la guerra y esto va a ir polarizando polarizando cada vez más a los poetas y cada vez los va a meter más de frente en lo que va a pasar. En un principio había una reunión de escritores en el ayuntamiento de Valencia y luego se van a trasladar a Madrid en tiempos de la resistencia y cuando se está dando la batalla de Boronete y ya las últimas sesiones tienen que haber en París porque ya se está desbaratando todo y todos toman partido en un momento dado por la república y a medida que las cosas se van polarizando los versos de Miguel Hernández se van polarizando también y se van haciendo cada vez más fuertes y ya cuando él empieza digamos con el rayo que no cesa empieza con todos estos poemas con el silbo bulderado con el perito de lunas con los primeros poemas y esto cuando se va volviendo ya más clave ya en el 37 son los vientos del pueblo y a medida que él se va radicalizando su verso tiene mucho más que ver con la realidad de España tiene mucho más que ver con todas las cosas terribles que están pasando y con una exaltación a todos los hombres del campo donde él nació entonces una de esas exaltaciones son los andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Aceituneros altivos decidme en el alma quién quién levantó los olivos Andaluces de Jaén Andaluces de Jaén Miguel Hernández a través de su verso se va constituyendo en un cronista de cómo se va modificando el alma de España y cómo va pasando de la lírica de los hermosos paisajes y de la belleza de los grandes amores a la tragedia a la pobreza la situación de pobreza en España en ese momento es una cosa dramática porque un kilo de pan costaba lo del trabajo de un mes de un jornalero rural el campo estaba completamente deprimido los privilegios hacían que la tierra estuviera casi toda en manos del clero y además no pagaran impuestos y España no es muy fértil que digamos eso tiene un montón de desiertos entonces la gente que está viviendo en el campo los jornaleros tienen una vida perfectamente condenada la situación de hambre es generalizada porque ¿a qué hora se mejoran si se habían destruido en las guerras napoleónicas perdieron todas las colonias no desarrollaron la revolución industrial no desarrollaron un proyecto económico la desolación de una España que económicamente es menos viable que políticamente y hay que ver que se va a partir es parte de lo que Miguel Hernández relata y sus versos nos llevan de la mano de los caminos de España en este tiempo y eso es lo que vamos a ver después de la pausa Miguel Hernández nos va contando cada una de las historias y la crisis del campo en esta época a qué hora se reactivaba el campo en España si la cultura caballeresca e hidalga hizo que el trabajo campesino fuera totalmente demeritado esta gente no tuvo calvinismo luego esa premeditación y predestinación del trabajo nunca le llegó todo el mundo quería ser caballero andante la permanente cantidad de guerras durante el tiempo que fueron imperio diezmó la población al no entrar en el ciclo de la revolución industrial al haber expulsado tempranamente a los moros y a los judíos que eran la gente que tenía los secretos de la agricultura en una tierra tan árida como la de España donde los olivos son los únicos que se producen y fuera de la desigualdad tan grande que hay en este momento en la estructura social de España en el momento del conflicto hace que todos los niños yunteros estén condenados hace que los andaluces de Jaén estén condenados así que toda la gente que esté en el campo y esté definitivamente en una situación sin salida y esa es una y España rural en esta época porque no ve que no entró tampoco a la modernidad entonces pues tiene grandes ciudades pero es básicamente una sociedad rural y es desde ese mundo rural desde esa España profunda triste, solitaria, condenada que está escribiendo Miguel Hernández entonces primero son todos los versos al pastor que él fue y a todos los pastores que él vio crecer y morir en un mundo sin salida que era el mundo que en ese momento tenía España enfrente luego va a estallar la guerra y ya cuando estalle la guerra civil él se va a meter en el ejército republicano se va a meter en el quinto regimiento y va a estar combatiendo y va a ser una especie de diario de los combates entonces por un lado escribe los vientos del pueblo que es su libro de esa época dice vientos del pueblo me llevan vientos del pueblo me arrastran me espasen el corazón y me avientan la garganta los bueyos doblan la frente impotentemente mansa delante de los castigos los leones la levantan y al mismo tiempo castigan con su clamorosa sarta y va contando cómo se va desgarrando España y ya cuando la cosa es mejor dicho de las peores tamaños dice sentado sobre los muertos que han callado en dos meses beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre acércate a mi clamor pueblo de mi misma leche árbol que con tus raíces encarcelado me tienes porque aquí estoy yo para amarte y aquí estoy para defenderte con la sangre y con la boca con dos fieles fusiles y así va contando Miguel Hernández todas las historias y de él pues hay muchísimos testimonios por la gigantesca obra poética por el trabajo que Joan Manuel Serrat hizo de recopilar y musicalizar su poesía entonces es lo que hemos estado oyendo que hemos estado oyendo elegir a la nana de las cebollas el niño yuntero pero hay muchas más está para la libertad llegó con tres heridas todas esas historias las va contando él y las va cantando y esa poesía le sobrevive y a pesar de la cortísima vida de Miguel Hernández su obra poética atravesó todo el siglo mucho tiempo después de que él muriera y todavía en la calle se escuchan los versos este personaje se mete de lleno a la guerra y cuando la guerra se va perdiendo a él lo detienen varias veces lo detienen una vez lo detuvieron y Neruda hizo hasta lo que pudo y lo logró sacar luego otra vez lo detuvieron y finalmente lo detienen y lo detienen y le tocan una mano de canazos uno tras otro que va para Valencia que va de allá que lo recogen que le da libertad condicional que sale por allá finalmente él nunca va a poder escapar a la cárcel entonces hay un momento en que él dice yo no sé qué he hecho para que le hayan puesto a mi vida tanta cárcel a este tipo lo van a perseguir por todas partes y va a poner todas las prisiones de España y es ahí cuando se va a enterar que mientras tanto Josefina y su hijo están en una muy mala situación y están muriendo porque no hay quien esté con ellos y finalmente después de haber sido totalmente reconocido en su tiempo de haber sido parte de una gran generación de haber sido un hombre cuyo verso se conoció y se apreció en su vida este tipo muere en 1932 de tuberculosis él había adquirido la tuberculosis cuando joven pero la mano de cárcel que le meten a la vida de él va a hacer que la tuberculosis se le vaya agravando y agravando hasta que en 1900 ya después él va a morir y va a morir en 1942 va a morir después de de derrotado en la guerra termina la guerra y este tipo sigue en la cárcel cuando la guerra va a terminar toda esta mano de poetas que se metieron de frente les pasan varias cosas o los matan como a Federico García Lorca o los encarcelan como a Miguel Hernández hasta que termina muriéndose en la cárcel a él lo cogen desde el 37 lo empiezan a coger en el 38 se vuela y otra vez y ya del 39 al 42 el tipo ya eso si es un solo carcelazo porque ya no lo van a soltar más porque ya el tipo está en el bando que perdió la guerra y la actitud del franquismo con los que perdieron la guerra va a ser implacable no les van a perdonar una y toda esta gente va a estar perseguida hasta los últimos rincones incluso las voces de Paco Ibáñez que son a través de las cuales hemos escuchado muchos de los versos en estos relatos es un tipo que le tocó una mano de exilio larga y él tampoco podía volver a España ni siquiera los que cantaban a las canciones de la gente que encarcelaron las podían cantar tampoco esas canciones van a quedar prohibidas las conocen fuera de España no van a poder recitar sus versos ni sus canciones y este hombre va a morir en 1942 en la cárcel otros todos los poetas van a tener unos destinos terribles a Rafael Alberti le van a tocar 38 años de exilio 38 años tratando de volver a España y todos ellos van a quedar desperdigados por el mundo en el momento en que la guerra se vaya a perder pero uno de los testimonios más importantes más lúcidos y más sensibles y más desgarradores son los versos de Miguel Hernández esa increíble juventud de él porque el tipo tenía un aire de lo más inocente y era muy pollo mucho más pollo que todos los demás y era un genio desde chiquito y era un pastor era un tipo digamos era un personaje muy romántico este y se lo va llevando a la cárcel a tuberculosis la guerra y la derrota y va muriendo en una mezcla de tuberculosis y tristeza en 1942 en las cárceles y junto con él se va formando toda la gente de esta generación y el otro que se las va a ver durísimas también es Rafael Alberti entonces Rafael Alberti que es de una lírica pero maravillosa maravillosa va a estar metido en todo esto y de él habíamos visto la vez pasada como había que galopar hasta enterrarnos en el mar y habíamos visto que era lo que le pasaba a la gente en un nocturno cuando el horror visitaba los pueblos como los visita ahora y como los visitaba ellos en esa época cuando matan a Federico García Lorca y en los tiempos más duros en ese momento Rafael Alberti escribe el poema para los que nunca fueron a Granada que lejos por mares campos y montañas y a otros soles miran mi cabeza cana nunca vi Granada nunca vi Granada Rafael Alberti va cantando al quinto regimiento va cantando a todas las cosas que están pasando en ese momento dice canto río con tus aguas de piedra los que no lloran de piedra los que no lloran de piedra los que no lloran yo nunca seré de piedra lloraré cuando haga falta lloraré cuando haga falta canto río con tus aguas de piedra los que no gritan de piedra los que no ríen de piedra los que no cantan yo nunca seré de piedra gritaré cuando haga falta a este hombre le van a tocar los horrores de un exilio larguísimo y ese exilio a él y a todos ellos porque es que un millón de gente en el exilio va a dejar esta guerra y estos exilios van a ser dolorosísimos y muchísimos de ellos van a ir a México México va a acoger de una manera especial a los refugiados republicanos y la acogida que México les va a dar le va a producir a México a la postre un florecimiento cultural importantísimo porque esta gente lleva la semilla del genio que los acompaña y la siembra en México donde la recogen los duros porque los van a recibir Octavio Paz y Carlos Fuentes y Rulfo y todos los maravillosos que México le va a dar al mundo esa combinación de estos genios en su tristeza con la gente que los está esperando en México nos ha hecho mejores a todos con todo su arte y todo su verso entonces estas son muchas historias que se multiplican a través del viaje infinito de los versos porque eso sí que tienen alas y eso sí que llegan lejos entonces Rafael Alberti va cantando va a dramatizar todos sus poemas él tiene una cantidad de poemas a la tauromaquia él tiene una cantidad de poemas a los marineros el marinero en tierra y los marineros que él fue él tiene una cantidad de lírica a los paisajes de España cuando le llegaban los mapas de España pues él en el Paraná se podía morir de la tristeza porque el exilio es una desesperanza prolongada infinitamente sin ninguna posibilidad de saber cuándo va a acabar entonces a él le va a tocar todo eso y dice que cuando le llegaran los mapas de España pues él va a quedar completamente triste y este personaje va a ser uno de los símbolos de la guerra civil de la tragedia de los poetas y del exilio él va a ser uno de los de los personajes que más en quien más va a reconocer el mundo el dolor y la herida que este conflicto dejó en el pueblo español uno de los poemas que se cantaba porque además estos poemas y estas canciones van a adquirir diferentes significados emocionales a medida que avance el siglo y las generaciones los van a cantar y cada vez van a tener otro un significado igualmente fuerte y emocional en épocas distintas cuando él decía que se equivocó la paloma hablaba de Federico pero esa canción después tenía otros ecos porque los ecos eran los de todas estas pasiones entonces por eso decía que se equivocó la paloma que no, que no paloma no que sí, que no trabajo yo soy un hombre del pueblo harto de trabajar mi vida es el trabajo paloma pero me pagan mal también hablaba de cómo se equivocó la paloma se equivocaba por ir al norte se fue al sur creyó que el trigo era agua y se equivocaba creyó que el mar era cielo que la noche la mañana y se equivocaba que las estrellas rocío que el calor la nevada y se equivocaba y así se fue equivocando la paloma esta gente fue quedando en el exilio entonces con ellos hay otro combo digamos parte de esta generación también es Pedro Salinas el de la voz a ti de vida Pedro Salinas tiene un poema para los que hablan para los que aman solos que son tantos dice tu forma de quererme es dejarme que te quiera me das mapas augurios pero nunca me das signos claros es como una ruta hacia la posibilidad del amor de alguien que en el mejor de los casos se está dejando querer eso nos decía Pedro Salinas Luis Cernuda va a hablar de la realidad y el deseo que son siempre las dos grandes divisiones del corazón humano entre lo que queremos que pase y lo que nos está pasando entonces Vicente Alessandri todos ellos van a Jorge Guillem van a dar un espectro de lo que va a ser España primero desde toda la obra poética anterior a la guerra y luego ya desde la obra poética en la guerra misma que es cuando va a tener toda la difusión entonces la generación del 27 va a ser clave en la percepción histórica de la guerra civil española por eso tiene todo que ver con el relato porque ellos son una parte fundamental de la historia de España pegados a ellos digamos paralelos a ellos están también los grandes pintores entonces es a través de ellos cuando más adelante veremos el hecho histórico pero cuando la legión Cóndor bombardeó el Guernica la población de Guernica la población de Guernica es una población en el país vasco el país vasco es el que más duro va a atravesar toda la guerra porque es el de mayor rebelión nacionalista los vascos tienen toda una leyenda que dice que a ellos se les dio una tierra yerma y casi estéril porque a cambio de eso se les dio la libertad que son descendientes de la torre de Babel que son libres por definición que no se han sometido jamás a rey ninguno que apenas pactaban fueros no más respetos a las autonomías y que ellos están allá en la península ibérica mucho antes de que llegara cualquier otro antes que los romanos y verdad ellos realmente son muy antiguos y su lengua solo la hablan ellos y de ellos no saben sino ellos entonces este pueblo con un fervor autonomista tan grande se va a enfrentar a los nacionalistas porque el proyecto nacionalista es una España unitaria y eso es completamente incompatible con la generalidad catalana y con el país vasco que son digamos dos de los grandes contendores en el bando de la república contra los nacionalistas una vez se va a hacer un ensayo porque después vamos a ver cómo los alemanes aprovecharon este conflicto los nazis aprovecharon este conflicto para convertirlo en un laboratorio de la segunda guerra mundial y utilizar las armas que harían contra el mundo en los españoles y en el país vasco y cómo empezaron a armar esas combinaciones de bombardeos y tanques y una vez cuando se hicieron varios bombardeos un bombardeo con bombas incendiarias otro con bombas explosivas y otro con bombas incendiarias de nuevo sobre una población el día de mercado mataron seis mil personas todo el pueblo quedó solamente vivo el árbol de Guernica que es el árbol a través del cual se perpetúa la tradición vasca y eso ese horror que después dijeron los nazis de la legión cóndor que esto había sido un error porque el objetivo era un puente más adelante dicen ah pues bonito así pues acabaron con Guernica y fue un error este horror imperdonable le van a encargar a Picasso que exprese el rostro del horror y Picasso va a expresar el rostro del horror de una manera tan desgarradora que el mundo va a recordar más allá de los tiempos lo que sucedió en este pequeño pueblo del país vasco a través de un cuadro casi mural de lo grande que está que él también tiene su propia historia ese cuadro es el Guernica y el Guernica muestra los destrozos los pedazos muestra los caballos desarticulados las madres completamente desfiguradas por el dolor muestra toda esa la fragmentación del cuadro es la fragmentación del país vasco y de la población de Guernica cuando todo esto pasó el cuadro mismo saldrá de España durará 40 años por fuera estará en París mucho tiempo otro día estuvo un día en Nueva York y vieran el lío para que volviera a España y uno de los síntomas de reconciliación más grande que España pudo tener era que ese cuadro volviera a España y ahora está en Madrid pero lo quieren el país vasco y el pobre cuadro ya no da más él ya no aguanta un paseo más lleva todo el siglo XX paseando las capitales del mundo entre las persecuciones y los regresos el cuadro de Guernica sufrió el mismo exilio que los poetas él también conoció el exilio y en el exilio el mundo conoció el horror del Guernica y él volvió ahora lo quiere en el país vasco pero ya no hay quien lo mueva porque se desbarata el pobre ya le ha dado la vuelta al mundo como todos los republicanos españoles entonces por esto por todo esto que el mundo conocería a través del arte y los poetas lo que pasó en este conflicto y a través de uno conocería el exilio un personaje que va a ser el poeta del exilio porque va a ser quien mejor va a ilustrar ese dolor ese personaje León Felipe y de León Felipe vamos a escuchar una manera como él le hablaba a la gente como tú es una forma de decirle a alguien cuáles son las condiciones de admiración de su alma como tú de las canciones de Paco Ibáñez de los versos de todos los poetas del 27 hemos recorrido la parte de la versión de la guerra por sus poetas y por sus artistas muchísimos de estos poetas se escucharon en estas tierras por la voz de don Ramón de Subiría porque él fue amigo de todos él fue amigo de Jorge Guillem él fue amigo de toda esta generación y él nos contaba las historias de cómo estos poetas habían vivido la gloria la utopía la tristeza la tragedia y el exilio y es uno de los momentos en que recordamos su propio genio y su propia dulzura y su propia sabiduría vamos a seguir contando ya después lo que es el conflicto mismo estábamos mirando los poetas estábamos mirando la generación del 27 estábamos mirando las almas que liberaron con todo lo que estaba pasando en España después vamos a tener que ver en qué consistió el conflicto exactamente cómo fue lo que pasó cuáles fueron sus consecuencias ahora estábamos en el alma de los poetas que a través de sus versos nos mostraron los pasos de todos los caminos que España recorrió entonces desde la lírica de Rafael Alberti desde la dulzura la tragedia y la lucidez de Miguel Hernández pastor de Cabras desde el dolor del exilio de León Felipe desde todos estos versos de los andaluces desde Jaén de los niños de los niños yunteros desde todos estos cantos para la libertad para la libertad para la libertad de 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 la libertad